Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos más beneficiosos para la artritis. Y uno de ellos son los vegetales. 7. Recordemos que para aquellas personas afectadas por artritis, también deberán consumir una cantidad importante de vegetales. 8. Ya que cuentan con propiedades antioxidantes que neutralizan el efecto de los radicales libres sobre las articulaciones. 9. Algunos buenos ejemplos de verduras y hortalizas recomendados son como el col y la coles, las bruselas, las acelgas, la lechuga, el brócoli. 10. Y el pepino. 10. Ambos son alimentos importantes para que nos ayuden a recuperarnos de los problemas causados por la artritis. 11. Por eso es muy importante que todos nos tomemos un momento o un tiempo para investigar las propiedades de los vegetales, 11. Para que así podremos utilizarlos de una mejor forma y para el bien de nuestra salud. 11. Por eso le invitamos a que siga nuestra página, salud para la gente de mi tierra, ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud. 11. Y si gusta compartir nuestra página, para nosotros será un placer compartir todos nuestros conocimientos con todos ustedes. Y que Dios me los bendiga. 10. Y luego voy a dejar que비amos a hacer un placer. 13.000 butterfly. 15.000 refuse. 18.00024 não 105 fine. 16.000 refuse. Aum.